Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y ten Del cielo una jarita de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel Ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y mahuay Bajar por la colina de arroz graneado y continúe el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas, pinta mi coseche, pitiza alegre Siembra una llanura de patata y fresas, ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y mahuay Ojalá que llueva café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y mahuay Ojalá que llueva café en el campo, peinar un alto cerro de trigo y mahuay Pa' que todos los niños canten este canto, ojalá que llueva café en el campo. Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ojalá que llueva café en el campo. ¡Gracias por ver el video!